Una mañana, una mañana linda, como una flor mi corazón a ti se entregara. Una mañana, una mañana linda, como una flor tu corazón al sol demostrarás. Linda será cuando me digas que veo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como una flor el amor que siempre te daré. La mañana, una flor tu corazón al sol demostrarás. Una flor mi corazón a ti se entregara. Linda será cuando me digas que veo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como una flor, como el amor que siempre te daré. Que siempre te daré, que siempre te daré.